La CPU AMD EPYC de 96 cores en imagen, junto con los Ryzen 7000. Una buena y grata sorpresa para el mundo de los servidores y deleite de los usuarios. Así llega la primera imagen por sorpresa del nuevo AMD EPYC 9654, una CPU top de AMD de 96 núcleos, que sin ser la mayor de todas. Además, es sin duda la primera en mostrarse en su fase final en producción. Además, según se ha filtrado será la primera en llegar al mercado y se podría lanzar con los Ryzen 7000 al unísono. Si bien AMD tiene preparados los 128 núcleos para los EPYC, estos llegarán más adelante dentro de la arquitectura Zen 4 y posiblemente dentro de lo que se conoce como Zen 4C. Entre tanto, esta serie 9000 de EPYC será el caballo de batalla para AMD y en concreto esta versión EPYC 9654 es la segunda más rápida y potente de la compañía. EPYC 9654, una bestia que solo estará disponible, por ahora, para OEM. Esto es normal en el sector, ya que muchas empresas quieren vender servidores a otras empresas que les darán uso y por lo tanto, los primeros procesadores que llegan al mercado vienen en estos equipos. La imagen muestra la CPU, su IHS concretamente en lo que parece una bandeja de suministro de chips. Puede que sea el almacén del distribuidor de turno o de la propia AMD, o quizás ya esté con el fabricante OEM. Estos procesadores se fabricarán en Malasia tras la llegada de los DAIS desde Taiwán, tal y como muestra la fotografía, la cual además tiene tapados y pixelados información relevante para no desvelar dónde está la CPU. El número de serie siempre se oculta, así como el código de AMD, pero además también se ha pixelado partes del sistema de montaje, el cual parece que va también unido a la CPU, o al menos al lote. Por lo tanto, AMD se adelanta y por mucho a Intel, ya que estos procesadores EPY C9000 competirán con la plataforma Xeon Sapphire Rapids, los cuales han sido retrasados una vez más. Este procesador es un monstruo digno de elogio. Si tenemos en cuenta sus características técnicas, no queda más que sentarse a aplaudir a AMD. El EPY C9654 es una CPU de 96 cores con 192 silos a una frecuencia de 2 GHz en base y 2,5 GHz en boost que ofrecerá un TDP de 360W. Obtiene nada menos que 384 MB de L3 y es el segundo procesador más rápido de toda la serie 9000. Solo le supera su hermano mayor EPY C9664, que integra los mismos núcleos e hilos, misma caché y solo difiere en dos puntos críticos, frecuencia y consumo. Aquí hablamos de 2,25 GHz en base y un boost de más de esta cifra que no ha sido revelado. Los rumores afirman que llegaría hasta los 2,4 GHz, todo para un consumo de 400W. Datos aparte, el Leake afirma que el EPY C9654 podría y debería ser lanzado al mismo tiempo que los Racing 7000, lo que supondría la puesta en escena de la plataforma AM5 y la SP5, ambas con DDR5-PCIe 5.0, donde la versión de servidores tendrá también CXL. Lo que no sabemos es el precio ni la disponibilidad de stock real, datos que entendemos AMD dará cuando los presente oficialmente, porque ya son una realidad. Saludos.